Tengo la suerte de tener a un danzarino muy especial en frente mío y creo que él se va a presentar y va a decir quién es. Adiós, soy Maísa, es mi nombre, bailarino, profesor y coreógrafo del grupo Danza Fenómenos del Semba, directamente de Angola. Soy yo, estoy aquí en Madrid y presento esta entrevista para todos ustedes. Bueno, cuéntame cuál es tu trayectoria artística, cuánto tiempo llevas bailando. Olhei o danzo ya más de 10 años, comencei en el grupo Unión Clássico del Semba, fui para los fenómenos del Semba, participei en el concurso nacional de Zombie Semba en 2016 en Angola y de seguida en 2017, juntamente con el grupo Fenómenos del Semba, creí la coreografía Jerusalén Dance Challenge, que fue conocida y viralizó por el mundo. Por tanto, estamos aquí, desde lá para acá, a transmitir el conocimiento de las danzas angolanas por el mundo entero y Madrid no está de fuera. Bueno, ¿y cómo te sientes sabiendo que el vídeo que se grabó, la coreografía que tú has diseñado de Jerusalén, se ha vuelto viral en todo el mundo y ha sido un canto especial? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo os sentís todo el grupo? Sinto-me bien, sinto-me feliz, sinto-me realizado como artista, bailarín y coreógrafo, por ter colocado el mundo todo a danzar, en una sola canción y en una sola coreografía. Sinto-me profundamente realizado por eso y feliz, porque transmitimos alegría a través de la danza por mucha gente a nivel del mundo. ¿Y qué significa la kizomba? ¿Qué quiere transmitir el pueblo angolano al mundo cuando se baila kizomba, cuando se baila una semba, cuando se baila un kuduro? ¿Qué queréis transmitir? El nuestro mayor objetivo en danzar kizomba, enseñar el mundo a kizomba, es transmitir alegría, es transmitir paz, es transmitir tranquilidad y felicidad sobre todo, a través de la danza y no solo, la música, la gastronomía, la forma de se vestir, la forma de estar y de ser del pueblo angolano. Y, por tanto, danza para mí, además de música y danza, es también alegría, confraternización, encuentro de personas, festas y mucho más. Por tanto, la kizomba para mí transmite todo eso de bueno que podemos transmitir unos a los otros a través de una conexión. ¿Y qué consejo darías a una persona que haya oído hablar de la kizomba y que quiera empezar? ¿Qué crees como profesor que es muy importante, que reciba al alumno y que el profesor transmita? ¿Qué crees que es lo más importante? Que kizomba es pañón, que kizomba es amor, que kizomba es alegría. Y, por tanto, todos aquellos que no danzan kizomba y no saben danzar, intenten aprender con aquellos que saben la verdadera cultura de Angola, sigan los verdaderos profesores de kizomba y semba, y no pierden la oportunidad de aprender más y más con los verdaderos profesores de kizomba, busquen más información en Angola, facen más eventos posibles que determinan la veracidad del movimiento kizomba y semba en el mundo, para no se perderen, porque existen otras deturpações que pueden no ser aquello que es la verdadera transmisión de conocimiento que nos queremos pasar para todos ustedes. La esencia de la kizomba. Por tanto, ven acá para kizomba, aprendan y sejen felices danzando kizomba. Muchísimas gracias y felicidades por el éxito, por el talento y un lujo tenerte por aquí. Muchas gracias. Vamos juntos, familia. Bye.